Hola, ¿qué tal? Yo soy Maya Zapata y estamos en este programa Léemelo, en donde vamos a platicar con personas muy simpáticas, muy maravillosas como la que tenemos hoy, José Lorangel, que va a ser nuestro invitado de hoy y nos va a platicar de sus gustos de lectura y los chismes interesantes detrás de eso. Así que, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta, me encanta esta idea de hablar de libros. Sí, de libros, porque nunca venimos a hablar como de esas cosas, que también es una pasión muy importante para los artistas, ¿no? Sí, no sé los artistas que harán, pero a mí me encanta. Bueno, para la gente en general, pero los artistas tenemos una relación muy especial con la lectura, por lo menos a mí me pasa así. A ti, ¿cuál es César? A ver, cuéntame, ¿cuál es tu relación? A mí me encanta leer, o sea, de hecho, si me preguntan qué me considero, ¿no? O sea, si me considero músico, porque ahora me preguntan mucho eso, ¿no? Bueno, soy integrante del grupo Café Tacuba, toco la guitarra. Lo digo porque hay veces que he llegado a lugares y me dicen, ¿y tú qué, qué, quién eres o qué, no? Y yo, bueno, sí, ok, toco en un grupo que se llama Café Tacuba, que nació en 1989, tal. A veces lo hacen nada más para molestarme, ¿no? Por supuesto. Pero a veces es real, ¿no? Sí, ¿no? A mí me encanta, me dicen, ¿qué te consideras, músico o escritor? Porque también he publicado libros. Libros, exacto. ¿Has escrito cuántos libros? Como cuatro, cinco, cinco. ¿Qué tal que yo sé mejor que tú? Exacto, sí. A veces así pasa, ¿eh? Yo a veces no tengo idea. Sí he escrito, tenía una columna semanal en el periódico Excelsior y esas columnas las pusimos en un libro, ¿no? Que sacó la UDG en 2011. ¿De qué hablaban esas columnas? Porque como Carrie Bradshaw me suena eso. De todo, me dijeron, tú puedes escribir de lo que quieras, ¿no? Porque yo pensaba que lo que me querían era que escribieras sobre música. Sí. Y me dijeron, no, escribe de lo que quieras. Así puede ser crónica, puede ser hablar de una película, de libros. Y yo escribía de todo, hasta del clima o de que tenía sueño o de todo. Y tenía mucho público, mucho público muy diverso. Y de los mejores halagos que recibí en esa época fue, tu banda no me gusta nada, así. No me gusta pero nada. Dice, pero leerte me encanta. Y yo, ¿tengo que decir gracias o no? Pero no, increíble. Había una relación con los lectores y muchos sí eran fans de Café Tacúa. Y entonces, no sé, conocían, porque hablaba también de mis hijas, de mi esposa. De la vida. De la vida, exacto. Y ahí descubriste que tenías una necesidad de escribir también. Desde antes ya escribía yo, ¿no? Pero públicamente. Ajá, no, sí, también. Creo que desde que tengo uso de razón, he estado siempre escribiendo o imaginándome cosas, ¿no? De muy chico leía historietas, ¿no? Como muchos niños, cómics y tal. Entonces, mi hermano dibujaba, dibujaba increíble, y dibuja increíble. Mi hermano Quique, que toca también en Café Tacúa, toca el bajo. Y entonces, siempre jugábamos a que yo era el guionista y él era el dibujante, ¿no? Desde, tenemos ahí cuadernos llenos de todas esas cosas. Entonces, para mí lo importante era la historia, ¿no? O sea, la parte escrita de las historietas, ¿no? O sea... ¿Y cuál es el género que más te gusta? Empecé leyendo ciencia ficción y sigue siendo mi pasión. Y el rock, ¿no? Porque ya vi que... Bueno, sí, el rock está ahí, siempre en mi vida, está en todos lados. Sí, soy rockero, la verdad, no puedo negarlo, ¿no? ¿Y la ciencia ficción sería como tu segundo romance? No, yo creo que es el primero. O sea, para mí es más así, lo más importante para mí es la ciencia ficción, ¿no? Empecé a leer ciencia ficción porque, bueno, yo tenía 10 años cuando, 10 años de edad, cuando salió la Guerra de las Galaxias. Bueno, así se llamaba antes, ¿no? Estás muy chica para saberlo, pero yo te lo digo. Estoy tan chica. No se llamaba Star Wars, se llamaba la Guerra de las Galaxias. Y para mí, lo que fue así abrirme, me cambió la vida, ¿no? Entonces, lo que veía yo un libro que tenía una portada con una nave espacial o algo así, yo se lo pedí a mi mamá y lo empezaba a leer, ¿no? Eso fue como a los, sí, como a los 10, 11, 12 años. Y empecé a leer así ciencia ficción como loco, ¿no? Y bueno, y eso, mi papá también leía un poco de ciencia ficción. En mi casa siempre se leyó, ¿no? Mi mamá leía un montón, mi papá, así leían de todo, ¿no? Tanto bestsellers como... Sí, 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 fue... Sí, como muy... Diverso. Diverso, exacto. Y ya nosotros, pues, leíamos historietas, había muchos libros también infantiles. Entonces, no era como tan raro que yo estuviera así obsesionado leyendo ciencia ficción a los 12 años, ¿no? Oye, pero, a ver, ya hablamos de que has escrito libros, libros de cuentos, pero también has escrito canciones. Y me gustaría saber si eso se considera, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es para ti? ¿Es diferente? ¿Es como escribir poesía? ¿Es como qué? ¿Qué? Cuéntame. Pues yo, más o menos, fue así, ¿no? O sea, a mí me gustaba muchísimo leer. Era yo muy nerd, así, un niño nerd total. Sí, se nota. Se nota, ¿no? Y cuando llegó el rock a mi vida, así, fue como una cosa espectacular, ¿no? Y eso me hizo como, sí, como salir, como... Porque sí, yo era un niño más como... Retrayado. Encerrado, más tímido y tal, entonces, empecé a tocar la guitarra. Introvertido. Introvertido, exacto, introvertido. Y entonces, la guitarra, yo empecé a tocar la guitarra porque lo que quería era escribir canciones. Entonces, siempre la letra siempre ha estado como en mi vida. O sea, es lo que más me interesa de todo, como te decía, ¿no? Si yo hiciera cómics, haría el guión, ¿no? Si hago, si estoy en un grupo de rock o hago, yo quiero hacer las canciones con letra, ¿no? Música y letra. Entonces, aprendí a tocar la guitarra para eso, no para ser grandes solos o ser un virtuoso o tal, ¿no? Yo lo que quería era hacer canciones y las canciones se hacen con tres o cuatro acordes. Entonces, puedes hacer una canción así maravillosa, ¿no? Este, de rock o popular o tal, ¿no? De hecho, hay una frase punk, ¿no? De la cultura punk que dice, apréndete estos tres acordes y haz una canción, ¿no? Así tan fácil. Y yo, pues, vengo del punk. O sea, fue lo que más me gustaba. O sea, yo empecé a escuchar música a principios de los 80. Entonces, era el new wave, el punk, el post-punk. Y entonces, esa es mi filosofía. O sea, si quieres hacer algo, hazlo, ¿no? Esa es la filosofía punk, ¿no? Y la letra, lo que dices a través de eso. Exacto, y lo que dices a través de la letra, ¿no? Entonces, ¿es literatura, no es literatura? Bueno, ya lo dijeron, o sea, al darle el premio Nobel a Bob Dylan, ya, quedó todo claro, ¿no? Exacto, es diferente, no es mejor. Exacto, sí, es literatura, ¿no? Sí, no tenían que venir estos güeros a decirnos, pero... Exacto, bueno, pero... La confirmación siempre se agradece. Exacto, y la polémica que generó eso, porque había, ahí se da uno cuenta de quién sí considera las canciones tan importantes como para darles un premio del premio Nobel, ¿no? Y sí, yo pienso que las canciones son importantísimas en nuestra vida, ¿no? O sea, hay gente que no, como que no se da cuenta, pero con las canciones te enamoras, les cantas las mañanitas, lloras, atraviesas por todo. Y a mí, escribir canciones, para mí fue comunicarme con alguien más, ¿no? Poder decir cosas de desamor, o cosas de amor, o de odio, o tal, por medio de las canciones lo pude transmitir. Yendo al primer libro que trajiste, que se llama Matadero 5, de Kurt Vonnegut, cuéntame por qué decidiste hablar de este libro como un referente muy importante, obviamente, porque escoger tres libros no es menor. Este, y, ajá, ¿y por qué escogiste este fragmento en particular? Pues mira, la ciencia ficción es muy cerrada y los, y los, este, los, tanto los escritores como los lectores como que tienen así un gueto donde, donde no pueden salir los escritores de ahí, ¿no? Y los, los, la crítica de fuera dice, no, pues los libros de ciencia ficción están mal escritos o no, o no tienen un valor literario, ¿no? Los encuentran menores, ¿no? Los encuentran menores, ¿no? Entonces, y, y tristemente, en algunos casos, sí es cierto, o sea, sí es cierto que hay unos libros que sí están muy mal escritos y tienen muy buenas ideas. Pero no es por el género, sino porque no todo es brillante, y otras son exploraciones de otro tipo. Y Bonnie Wood, que es, que es un, que es un, que lo maravilloso de él es que tiene un humor negro así impresionante, él dijo, sí, pues yo empecé a escribir ciencia ficción porque sabía que me iban a publicar luego, luego, porque las revistas de ciencia ficción publican lo que sea, cualquier basura, ¿sí, no? Entonces, pero él, él poco a poco se fue haciendo un escritor muy bueno, tanto que, que, que ahora está considerado, no como un escritor de ciencia ficción dentro del, dentro de este gueto, sino que, que lo, lo rebasó, ¿no? Ha ido cambiando esta idea de, de, de la ciencia ficción, pero todavía existe como este, tal vez, un poco desprecio tal, ¿no? Como, bueno, son fantasías. Este menosprecio. Este menosprecio. Exactamente. Y, bueno, el, 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 el fragmento es, es que es un libro muy, muy interesante y ese, ese es lo, lo, lo bueno, porque es, es un libro que es como, que habla de la guerra, ¿no? Porque Von Egut estuvo en la guerra y fue prisionero de guerra. Exacto. Y entonces, él, él quería escribir un libro de guerra, pero, pero escribir no, no con estos libros como heroicos o, o, o glorificando la guerra, sino al contrario, diciendo. Cuestionando. Cuestionándola, ¿no? Y el, el, el subtítulo del libro se llama la, 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 ay, no me acuerdo, la guerra de los niños, no viene ahí al principio. No, no viene aquí, pero sí, tiene un subtítulo que decir. The Children's, The Children's Crusade, algo así como los Children's Crusade, ¿no? La cruzada de los niños, ¿no? Y, y decía, claro, porque todos los soldados, uno se los imagina como estos hombres, este. La cruzada de los niños. Y, y él decía, no, todos éramos unos niños. O sea, en la guerra todos éramos niños. Entonces, una, una, una de las cosas que pasa ahí el, 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 el protagonista, cuando regresa ya después de la guerra y todo esto, él dice que, 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 que a él lo raptaron unos, este, extraterrestres para ponerlo en un, este, en un zoológico, ¿no? Y lo pusieron en un zoológico con una, con una, con una actriz famosísima, ¿no? Pero eso solo lo sabe él porque el, el, el rapto sucede así como en este momento y un segundo después tú sigues aquí, pero nadie se entera de eso. Y esto es después de este fragmento. Y eso, eso es, eso es cuando ya está como en, en su casa y entonces de repente él, él decide contar todo esto y lo manda, y manda cartas a un periódico, ¿no? Ok, y esta es una carta. Entonces, exacto, y sus, y sus hijos, creo que su hija y sus esposos, todos están así aterrados porque dicen, pues mi papá está loco, ¿no? Pero él dice, no, yo, yo viví esto, yo, a mí me llevaron a otro planeta, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a darle, que lo voy a leer. A ver. Todavía estaba Billy trabajando en esta segunda carta. Cuando fue publicada la primera. La segunda carta empezaba así. Lo más importante que he aprendido en Tralfamadore es que cuando una persona muere, solo muere aparentemente. Continúa estando muy viva en el pasado y por lo tanto es estúpido que la gente llore en su funeral. Todos los momentos, el pasado, el presente y el futuro siempre han existido y siempre existirán. Los Tralfamadorianos pueden contemplar todos los momentos diferentes de la misma forma que usted. Por ejemplo, puede observar cualquier trecho de las montañas rocosas. Se dan cuenta de la permanencia de todos los momentos y pueden contemplar cualquiera de ellos que les interese. Aquí en la Tierra creemos que un momento sigue a otro, como los guisantes dentro de la vaina y que cuando un momento pasa, ya ha pasado para siempre. Pero eso no es más que una ilusión. Cuando un Tralfamadoriano ve un cadáver, todo lo que se le ocurre pensar es que la persona muerta se encuentra en malas condiciones. En aquel momento en particular. Pero sabe que aquella misma persona puede encontrarse estupendamente en muchos otros momentos. Ahora, después de aquella experiencia junto a ellos, cuando oigo decir que alguien ha muerto, me encojo de hombros simplemente y digo lo que los Tralfamadorianos dicen acerca de las personas muertas. Esto es, así son las cosas. Así son las cosas. Es una manera bastante más simpática de ver la muerte. Sí. ¿Por qué te engancho? ¿Por el mundo? ¿Por imaginarte un mundo distinto en donde el tiempo y la forma y el espacio cambian? ¿El entendimiento de estas cosas que nos da el tiempo? ¿O la muerte? Eso es algo que la ciencia ficción me hizo a mí, ¿no? O sea, darme conceptos que yo de otra manera nadie me los hubiera dado, ¿no? Claro. Y esto, pues, es ciencia, ¿no? O sea, hay gente que dice, sí, el tiempo es así, es un bloque, ¿no? O sea, hay científicos que dicen así, nosotros lo percibimos de esta manera. Aquí está puesto como, sí, como ciencia ficción, ¿no? Por eso la ciencia ficción. Y por eso se llama ciencia, ¿no? Sí, porque sí es una ciencia, pero desde otra perspectiva, mirada desde otro ángulo, con otras reglas de juego. Sí, y para mí, desde muy chico, me abrió la mente a muchas cosas. O sea, como decir, claro, esta realidad que estamos viviendo puede no ser real, ¿no? Que ahora todas estas películas, bueno, desde Matrix, ahora los multiversos, los portales, todo lo que hay en las series. Sí, en Stranger Things, por ejemplo. Exacto, yo todo eso lo leí desde los 13 años, ¿no? O sea, hace muchas décadas, ¿no? Otro libro que estaba yo a punto de escoger y que lo muestro aquí es Philip K. Dick, ¿no? Ahorita nos lo vas a enseñar. Tenemos que ir a un corte rapidísimo. A aquello que vayan, vamos al corte. Pero cuando regresemos me vas a contar de tus otros libros y de por qué los escogiste. Ahorita volvemos, no nos tardamos nada. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en Léemelo con nuestro invitado especialísimo, José Lorangel. Y estamos platicando de los libros que le gusta leer. Y me vas a platicar de tus otras recomendaciones porque tres, que te pidiéramos tres libros que te representaran no fue suficiente, por lo visto. ¿De cuáles más querías hablar hoy? No, no. O sea, sí sabía que el primer libro que tenía que escoger era el de ciencia ficción, ¿no? Y dije, bueno, Bonnegut, ¿no? Pero el otro que soy así fan y que es como mi... Lo amo a Philip K. Dick, ¿no? Es un autor de ciencia ficción que ha tenido mucha influencia en los últimos tiempos en todo. Muchos cuentos y novelas han sido adaptados al cine o a series. Truman Show, por ejemplo, es casi casi una novela de Philip K. Dick que es muy parecida a esto, ¿no? Es un... El protagonista cree que está viviendo en los cincuentas y todos los días juega como una especie de melate, ¿no? Y entonces, de repente nos damos cuenta de que no, que todo está creado para que él juegue... Viva esa realidad que no es real. Viva esa realidad que no es real. Pero entonces, a la hora de jugar este melate, ¿no? Lo que está dando son unas coordenadas, porque el tipo es como una especie de psíquico, ¿no? Y son las coordenadas en donde va a suceder el próximo ataque de una civilización extraterrestre. Y entonces él es como el salvador del mundo, ¿no? Pero no sabe. Pero él no sabe. Y el chiste es que no sepa, que él siga jugando este juego, que no sé cómo se llama, pero tiene que ver como con coordenadas, ¿no? Entonces, como que de repente él ve cosas raras, así, entra a una habitación y dice, no, pero el apagador antes estaba aquí y ahora está de este lado. Y empieza a encontrarse con cosas muy extrañas. Y empieza a encontrarse con cosas extrañas. Entonces, es como si te estuviera contando Truman Show, ¿no? De esta película que es muy parecida a esto, ¿no? Pues cualquier parecido con la realidad es mera consecuencia. Digo, sí, porque en el fondo eso es lo que hacemos, ¿no? Vivimos dentro de una matrix que nos cuenta una historia. Y al final uno va haciéndose preguntas y diciendo, ah, esto que creí toda la vida no era tan cierto. Y eso para mí sí me hace como abrirme más a decir algo tan simple como, a lo mejor tú ves la realidad muy distinta a la mía, ¿no? Sí. Algo que tendría que ser básico en que supiéramos todos, ¿no? Entonces, en las ficciones es así. O sea, en la ciencia ficción hay una realidad, pero que puede ser probablemente la de adeberas, aunque esté extrapolada. Exacto. Pero nos habla de una realidad que normalmente no vemos, hay que como que salirse del, asomarse a los pelos del monstruo. Y casi toda la literatura de Philip K. Dick es eso, ¿no? Es estarse siempre cuestionando si realmente lo que está aquí, esto es real. Es real. Tal cual. Y el segundo libro, que es la única mujer que trajiste, te tengo que decir. Sí, fíjate, y al final leo muchas, muchas mujeres. ¿Ah, sí? Sí, o sea, un montón. Y bueno, ahorita podría mencionar, últimamente estoy leyendo a una Octavia Butler, ¿no? Que es una escritora de ciencia ficción, ya murió, este, afroamericana. Ajá. Y que ahorita sus libros están traduciendo al español, porque no estaban, todos estaban en inglés. Y soy fan así de Úrsula Calewin, de hecho hasta le puse a mi hija Úrsula por... Por ella. Por ella, y porque significa osita, ¿no? En no sé qué idioma. Ay, mi vida. Y yo soy un oso, y entonces ella es mi osita, y así, ¿no? Entonces yo lo escogí. Y sí, cuando vine, de repente dije, ay, no escogí, este, a ninguna mujer. Bueno, mira, que te des cuenta, ya es, es hacer diferencias. Digo, no solamente tú, sino porque vivimos en un mundo que está normalizado. Sí, pero como que lo hice como así, muy natural, y como que nunca pienso así de, bueno, tengo que leer la misma cantidad de mujeres que de... No, no, sino que yo voy leyendo así un montón, ¿no? Y traje el otro que quería escoger, era de Mariana Enríquez, ¿no? Que ahorita está así en su gran momento, ¿no? Exacto. Y este libro es maravilloso porque hace una combinación muy extraña entre como mitología y rock, ¿no? Exacto. Entonces, son como una especie de musas del rock, pero, pero es, o sea, hay una musa que, no, no es como musa, pero es algo parecido, que van acompañando a ciertas estrellas de rock, pero todos mueren, ¿no? Entonces, hay una que es la musa o la, como la, sí, no sé, la diosa de Kurt Cobain, otra de Jimi Hendrix y tal, y tal, y entonces aquí nos cuentan como una chavita, o sea, una muy pequeña, pero que ya también está como yendo hacia ser este... Mujer. Mujer, esta mujer, este, con estos poderes, es muy extraño, ¿no? Pero me, la he leído varias veces y todo el tiempo y le he escrito a esta Mariana Enríquez, bueno, por Instagram. Sí, ya me vas a contar porque eres medio stalker de los... No, sí, yo, o sea, yo cuando me gusta un autor, o sea, así le escribo o le... Y a Juan Villoro también escribiste porque ese es el libro siguiente que escogiste que se llama Tiempo Transcurrido. Sí. Y que me vas a contar porque lo escogiste, porque también... Lo escogí porque... También está relacionado con el rock. Es el rock, total, es un libro de rock. Es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos y son cuentos, también este, a veces lo usan, le ponen una, este, un subtítulo, el libro se llama Tiempo Transcurrido, ¿no? Y entonces son cuentos que van desde el 68, 1968 a 1985. Entonces cada cuento es de un año y va describiendo una, como un estilo de rock, ¿no? Entonces van desde, desde algo como más de los 60, psicodélico, luego va pasando como, pues sí, como... Por las distintas épocas del género. Exacto, como este rock progresivo, punk, este, todo hasta llegar al 85, todo esto combinado con, con eventos sociales, políticos, entonces es muy, muy rico. Bueno, porque el rock un poco está absolutamente determinado por el contexto histórico. Claro, claro, exacto. Y es como, y en algunos momentos es rebeldía total y otras veces es, sí, dentro del sistema. El rock, pues puede ser... Sí, hay de todo. Es muy diverso como los seres humanos. Y este fragmento, ¿por qué lo escogiste? Ese es del, creo que es del 73. Ok. Y es como de glam rock, entonces son unos, unos chavitos y lo nombre de los chavitos es maravilloso y Villoro hace eso increíble, que viven en Linda Vista y entonces de repente dicen, pues queremos ser glam rock y entonces se empiezan a vestir como, pues sí, como Mark Bolland, como David Bowie y como todo esto. Pues vamos a darle, ¿qué te parece? Ahí les voy. Todas las tardes se reunían a bailar en casa de Nabor, quien tenía unos padres que soportaban el volumen del tocadiscos, seguramente arrepentidos de haberle puesto aquel nombre a su hijo. Pero al salir de su refugio se encontraban con un país que solo reconocía a los jóvenes que realizaban extravagancias históricas, como el niño artillero en el sitio de Cuautla o el Pípila, que cargó una piedra del tamaño de un sofá para que los insurgentes ganaran en Guanajuato. Nunca se les había ocurrido llevar su rebelión más allá de la casa de Nabor, solo ahí parecían gozar de inmunidad. Sin embargo, en 1973 se enteraron de la revolución que estaba transformando al rock. En efecto, Mark Bolland, el carita que lideraba a T-Rex, decidió soltarse la greña para fundar el glam rock. David Bowie se declaró orgullosamente bisexual y Alice Cooper apareció en escena vestido de mujer y acompañado de una víbora que se le enroscaba por todo el cuerpo. Mark Bolland era el rorro más sofisticado del circuito rock and rollero. David Bowie, tan hermoso como las modelos de Vogue, y Alice Cooper, una bruja que degollaba bebés de plástico en sus actuaciones. El rock salía del clóset con encajes y perlas de fantasía. Toño, Nabor y Alvarito captaron el guiño que les hacía el rock glamoroso. En una tienda para vedettes compraron harta lentejuela. En telas juncos se hicieron de varios metros de presuntas pieles de leopardo. En el salón de belleza París se robaron una pistola de aire. En el espejo aprendieron a tener estilo. Ellos se convirtieron en los primeros exponentes del glam rock en la colonia lindavista. Amo, ¿y tú qué? ¿Te convertiste? ¿Encontraste un estilo, lindavista, satélite, alguna relación? Este libro salió en el 86, y yo entré a la UAMAS Capozalco a estudiar diseño industrial, y ahí fue donde conocí a Rubén, Rubén Alvarrán, el de los muchos nombres, el cantante de Café Tacuba. Entonces nos hicimos así amiguisísimos, junto con su novia Adriana, estábamos todo el tiempo. De ahí salió Café Tacuba, de estar siempre filosofando y diciendo cómo tendría que ser el rock nacional, cómo tendría que ser el rock mexicano. También gracias a maestros que teníamos ahí en la universidad, como Maris Bustamante o Melquía de Serrera, que son más como artistas. Entonces decían, no, es que para hacer un diseño mexicano, pues tendrías que voltear a ver tu cultura, porque si no estamos siempre volteando a ver una cultura externa, y pues estás diseñando para otra gente, o copiando. Entonces nosotros, Rubén tenía, yo lo conocí también tocando con un grupo, tocaban covers de Police, de Led Zeppelin, canciones originales, pero no compuestas por Rubén, sino por el guitarrista. Y entonces, este libro nos encantaba, o sea, lo vivimos mucho, salió en el Fondo de Cultura Económica, en una edición, todas esas ediciones, lo he comprado no sé cuántas veces, porque o lo regalo, o la exnovia se queda con alguno. Y hay que comprarlo otro. Y hay que comprarlo, y lo bueno es que sí lo reeditan mucho, ¿no? Y hace poco, este, Villoro hizo, armó una banda con algunos de los caifanes, para hacer una especie de, de, de performance, como, como leer, leer estos cuentos, mientras una banda tocaba atrás, ¿no? Y sí, a Villoro sí, lo conocí, este, en alguna época, él escribió un guión, y querían que nosotros hiciéramos la música incidental, pero no, el score, ¿no? Pero no podíamos, los cuatro, pero yo dije, no, ¿sabes qué, Villoro? Juan Villoro, le digo, yo te, te admiro muchísimo. Pero no va a suceder. Yo quiero, quiero hacer canciones contigo, ¿no? Si tú tienes letras, o poemas, o ideas, este, dámelas, y yo las adapto a canciones, ¿no? Mira, nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresando, me vas a contar de si hicieron canciones o qué hicieron. Ahoritita volvemos, y el Fondo de Cultura Económica nos tiene una sorpresita, que vamos a ir a ver. La colección popular, dice a la letra, el catálogo general de publicaciones lanzado por esta casa editorial a fines de los años 80, nació en el otoño de 1959. Con ella, esta casa editorial apostó plenamente por la integración de lectoras y lectores a la civilización universal del libro de bolsillo. Añade el catálogo que esta colección, por cierto, una de las más queridas, apreciadas por las lectoras y los lectores, cumple fielmente con la vocación de ofrecer un acervo multidisciplinario de textos que sean útiles tanto para el lector especializado como para el ciudadano de a pie que busca un momento de placer acompañado por un gran libro. La colección popular del Fondo de Cultura Económica representa un viaje verdaderamente entusiasmante por grandes textos de toda catadura y estilo. Aprovechemos estas hermosas mesas llenas de ejemplares para mostrarles algunos de los títulos que ofrecemos a través de la colección popular. Aquí está, lectoras y lectores, nuestra colección popular integrada por textos de gran catadura que incluyen, entre otras vertientes, clásicos como el grandioso Balún Canán de Rosario Castellanos. Un relato verdaderamente conmovedor, una especie de ensayo sobre la amistad, escrito por Lidia Angelman que se llama Quizás. También tenemos una grande novela de ciencia ficción de los hermanos Strugatsky. Qué difícil es ser Dios cuando en el futuro los viajes interplanetarios ya son completamente comunes y de repente la civilización humana llega a un planeta en el que quienes viven allí van apenas en la zona feudal de la civilización. Y bueno, del grande colega Pepe Reveles, mirando a los ojos de la muerte. Una colección de crónicas periodísticas que también como integrante de la colección popular busca con muy buenos precios llegar a toda la República de Electores abordando la complejidad de nuestro país y de las luchas que desde el periodismo ha tenido oportunidad de testimoniar el grande Pepe Reveles. Pero eso no es todo, hay muchísimos títulos. La colección popular a la orden y al servicio de toda la República de Electores. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en Léemelo con nuestro súper invitado José Lorángel. Y estamos chismeando sobre qué pasó con Juan Villoro. Hicieron canciones, no, lo estoqueaste porque tienes un problemita al respecto. Ya sé que estoqueas autores, los buscas, los encuentras, te haces su mejor amigo. Cuéntame qué pasó. Ah, y además que hicieron un álbum que se llama igual que el libro que escogiste, ¿no? Tiempo transcurrido. Sí, entonces yo lo que le dije a Villoro, le digo, bueno, a lo mejor no vamos a poder hacer la música, el score y todo eso, pero yo quiero hacer canciones contigo, ¿no? Te admiro mucho y para mí sería así increíble hacerlo. Y entonces sí, me mandó como unos siete textos y empecé a trabajar en ellos, escribí, le puse, hice música como para cinco y se los llevé al grupo, ¿no? A Café Tacuba y entonces ellos dijeron, no, pues nos gustan dos, ¿no? O sea, dos yo creo que podemos trabajarlo. Uno se llama, una canción se llamó Laberinto y la otra Sashimi, Sashimi Corte Fino, ¿no? Y salieron en el soundtrack de esta película Vivir Mata y pues ya para mí fue así como ya hice una canción, ya hice dos canciones con Juan Villoro, ¿no? Qué canción. Y sí, el libro, como te digo, o sea, a Rubén, a Quique, este, Memen, como que no, todavía no estaba en, él no estaba en la UAM, que era donde estábamos siempre nosotros, pero también le encanta a Villoro y entonces cuando tuvimos un año sabático en Café Tacuba, la compañía disquera dijo, bueno, pues ya llevan varios discos, podríamos hacer ahorita un disco de éxitos, ¿no? Una compilación. Una compilación. Entonces nos dijeron, pues podemos ponerle éxitos de Café Tacuba y tal. Y dijimos, no, pues algo más así y tal. Entonces pensamos en el título Tiempo Transcurrido, haciendo referencia a Villoro. Y el tercer libro que se llama Peluquería y Letras. Peluquería y Letras, sí. De Juan Pablo Villalobos. Exactamente. Ese, ¿por qué lo escogiste? Este libro es más actual, ¿no? Acaba de salir hace dos, tres meses. Juan Pablo Villalobos ganó el premio Herralde hace ya unos años. Y es muy divertido. O sea, yo creo que es como una especie de heredero de Ibargüengoitia, ¿no? De Jorge Ibargüengoitia, que tiene un humor... Muy ácido. Ácido, negro y así, pero... Y muy inteligente, ¿no? Y muy inteligente. Que para mí es así, el humor inteligente es de agradecerse, ¿no? No podría estar más actual. Completamente. Entonces, este libro es muy, muy, muy divertido. Y lo que hace Juan Pablo, ya le digo Juan Pablo, ¿no? Sí, sí, pues también lo estoqueaste. También lo estoqué. Pues ya ves, es tu amigo. Él vive en Barcelona, ¿no? Él vive en Barcelona y una vez que andábamos de gira allá en Europa, Rubén, el cantante de Tacuba, él decía, es que quiero hacer algo que no nada más ir de gira y ya nada más, ¿no? Sino estaría bueno como hacer entrevistas a gente mexicana o latinoamericana que se fueron a vivir para allá y el por qué, cuál es la razón o cómo se sienten. También son, pues son... Sí, ¿cuál es la experiencia de ser un migrante latinoamericano en temas europeos? Exacto, mi hermano y yo, Quique y yo dijimos, ay, pues estaría buenísimo contactar a Juan Pablo Villalobos. No tenemos idea. Yo le pregunté a alguien del High Festival, oye, ¿tienes el contacto de Juan Pablo? Y nos dio el mail, entonces le escribimos un mail, le dijimos, oye, mira, vamos a hacer una gira, este, te queremos invitar al concierto, le digo, bueno, no sé si te gusta Café Tacuba. Exacto, para empezar. Primero, para empezar así de, ¿no? Y nos contestó luego, luego y dije, no, soy muy fan, los vi cuando tocaron en Guadalajara la primera vez, fuimos a tocar a la Feria Internacional del Libro, a Guadalajara, pero la Feria había anunciado a Maldita Vecindad, ¿no? Ajá. Entonces, cuando llegamos nosotros, salió alguien a decir, no, pues perdón. ¿Qué creen? No va a venir. Para Maldita Vecindad, nos equivocamos tantito. No va a venir, pero aquí está Café Tacuba. Y nosotros, pues todavía no éramos conocidos, era la primera vez que íbamos a Guadalajara. Y entonces, todos estaban así preparados para aguchearnos, así como para estarnos todos. Pero nos los ganamos, así a la tercera canción, empezó a cantar Rubén, así tal, y todo el punk y tal. Entonces, éramos más punks antes, ¿no? Y nos los ganamos al público, ¿no? Exacto, se ahorraron los jitomatazos de milagro. Exactamente, y entonces nos contó eso Juan Pablo, y cuando lo conocimos, vimos que había muchas cosas en contacto, así como, somos como más o menos de la misma generación y tal, y es muy divertido y tiene este humor ácido, bien, bien, bien padre. ¿Y por qué escogiste este fragmento? ¿Por qué? Porque ya quería escoger algo y no, no es cierto. Porque me dijeron que escogiste algo. Porque me dijeron. No, no, todo el libro está increíble. Y lo maravilloso de Juan Pablo es que de repente toca temas, no sé, en su libro, el que ganó el herralde. Que no es este, este es otro. No es este, es otro, es otro que se llama No voy a pedirle a nadie que me crea, que tiene un montón de reediciones. Pues habla como de algo, como del narco, pero nunca lo, como que nunca lo dice y siempre es muy, 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 muy misterioso, pero te da risa. Entonces, tiene otro que también habla sobre los migrantes, ¿no? Sobre gente que vive en Barcelona, que está lleno de gente de otros lugares, de la experiencia de eso, pero todo siempre es con humor. Y este es de literatura. A veces, entonces, a ver, léelo, a ver qué. A ver qué sale. A ver qué sale. Venga, pues. Ahí les voy. Te propongo una cosa. Le dije para tratar de suavizar la atención. Mándame el manuscrito y le echo un ojo. Luego podemos volver a platicar. ¿Qué manuscrito? El de tu libro. Todavía no me pongo a escribir, por eso quiero ir al taller. Así no funcionan los talleres. Ahí no escribimos. Ahí leemos, revisamos, comentamos, escribimos. Además, mis talleres están llenos. Pero con mucho gusto leo lo que me mandes y platicamos. Me puse a pensar en por qué querría escribir. Era algo en lo que reflexionaba a menudo, en por qué tanta gente tan heterogénea, tan alejada aparentemente de la literatura, creía que quería escribir. El deseo de escribir, qué impulso más irracional, como el amor. E igualmente, como en la consumación del amor, al escribir, el resultado era casi siempre una decepción. Aquello que se intuía resultaba imposible de plasmar. Cuando mucho, la búsqueda devenía hallazgo. Un estilo que terminaba por convertirse en fórmula, saciedad, repetición, literatura convencional, complaciente consigo misma, como el amor pequeño burgués. Quizá en el fondo, el único amor genuino por la literatura fuera el que mantenía el deseo de escribir sin consumarlo. Quizá la verdadera prueba de amor por la literatura fuera negarse a escribir. Elegir permanecer enamorado de la literatura antes que convertirse en escritor. Y sin embargo, muchos escribimos aunque sea un fracaso. Ese es mío. Ese es mi cosecha. ¿Por qué te gusta? ¿Tú cuáles eres? ¿De los que le sale? ¿O de los que es un fracaso? De los que no me sale, sí. Yo tengo así cuadernos, libretas llenas de ideas y de que digo, sí, este es el cuento, esta es la novela. La historia que está, el mundo estaba esperando. Y empiezo a escribir y digo, no. Esto es un asco. Es un asco. Entonces, siempre está esa vocecita que te dice, Eres brillante, eres el descubrimiento de la literatura del siglo. No, al contrario, tú oyes eso, qué bueno. Yo oigo así. No, yo oigo eso y a los dos minutos digo, eres un desastre, apestas, dedícate a actuar. ¿Quién te dijo que podías escribir? Ah, bueno, pues así. A mí me encantan estos manuales para escribir, ¿no? O sea, yo veo así, escribe una novela en una semana y yo voy y lo compro. Yo también. O sea, soy así. Y toda la gente de repente se burla de mí y me dicen, ¿por qué él es eso? Le digo, no sé. A ver si algún día me inspiro por osmosis, no sé, me llega la buza. Hay ciertas, hay ciertas cosas en estos libros, ciertos consejos que sí son buenísimos, ¿no? Entonces, hay uno que dice, sí, hay una vocecita que es el que está juzgándote todo el tiempo, ¿no? Y que dice que lo que escribes está mal, tal, tal, tal. Entonces, decirle, ¿sabes qué? Ok, pero ahorita no me digas nada. No me estés molestando. No me estés, sí, no me estés molestando. Al rato, ya, ahorita estoy en modo. Exacto, al ratito me arruinas la psique, ahorita déjame jugar también. Entonces, yo lo que hago es casi ponerme un reloj y escribir, 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 sin pensar de así, tal, 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 escribir, escribir, escribir y luego ya la revisión, ¿no? Entonces, sí, de repente me gustaría ser, por ejemplo, mi hermano, ¿no? Que tengo una relación de, pues, pues, mi, como de amigos y de hermanos y compartimos muchas cosas, ¿no? Él es un gran lector, un gran lector, ¿no? Pero, y yo me doy cuenta que él no siente esta necesidad de escribir. O sea, él termina un libro y dice, guau, qué buen libro. Y ya está. Y ya. Y yo termino un libro y empiezo. ¿Quieres escribir uno? Quiero escribir algo así. Quiero escribir así como este tipo, ¿no? Oye, bueno, ¿por qué no pasamos a las recomendaciones a la gente que no quiere escribir un libro ni la última maravilla? No, pues, mira, todo esto de lo que hablé es recomendación. Y has leído algo recientemente que te haya emocionado. Todo me emociona. ¿Te haya querido, influenciado, inspirado para escribirte otro libro? Todo, todo el tiempo. O sea, y voy hacia adelante y hasta atrás. O sea, por ejemplo, ahorita estoy, yo no había leído a Jane Austen, ¿no? Y ahorita estoy así leyendo a Jane Austen y a veces lo pongo así en Instagram y me dicen, José Elo, ¿pero por qué estás leyendo eso? Ay, este mundo patriarcal. Y le digo, ¿y por qué no? Maldito patriarcado. O alguien me puso, me puso, no es que te imagino como una señora victoriana leyendo esto. Le digo, no, 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 le digo, yo soy una señorita. Actual. Muy, este, no, no actual. Muy contemporánea. No, no, una señorita, sí, este, de aquella época, este, así que no me hables mal, ¿no? O sea, sí, pues, qué, o sea. Sí, claro, si el género ya no existe, chavos, esto es muy... Sí, entonces, Leo, tengo dos hijas, este, una de 15 y otra de 13. Todavía no tiene 13, pero ya mero. Este, y de repente sí escogen ciertos libros y así como de juvenil, ¿no? Y entonces yo nada más los veo y yo no puedo, no puedo ver un libro y no leerlo. Y no echarle el lente. Sí, o de repente hay un bestseller así, el más vendido, y digo, ¿por qué? El de Will Smith, vamos a comprarlo. Y te lo voy a comprar, no, ese no, ese no lo voy a comprar, ese no, pero sí me pasa mucho que de repente hay libros que sí, que se salen fuera de mi radar. Y aún así, pero luego te encuentras unas sorpresas ahí. Sí, sí, y me divierte, me divierte leer, ¿no? Como una sorpresa que te tengo ahorita, justo. A ver, ¿a mí? Sí, te la tengo por aquí, que me soplaron que estaba por aquí. ¡Chiquite! ¡Ah! Aquí está. Te voy a leer un fragmento de tu libro de cuentos, One Hit Wonder se llama. A ver, ahorita te voy a decir dónde está. A ver. Y me vas a ayudar a leer un pedacito. ¿Yo? Pero voy a empezar yo. A ver, empiezo. A ver, empiezo. Ahí les voy. El futuro. Todos están muy quitados de la pena, disfrutando de la boda, porque no tienen forma de prever lo que les va a pasar. La feliz pareja de recién casados baila con los invitados, el venado, con los cuernos del DJ que les ha entregado a varios asistentes. Todos corean el venado, el venado, sin saber que el lechón que acaban de ingerir comienza a hacer estragos en su sistema digestivo. Al otro día, todos los comensales tendrán una diarrea de aquellas, menos ese al que todos ven raro por hippie. Es vegano. Eso no es nada, porque dentro de una semana, la feliz novia que ahora baila y canta timbiriche a todo mecate en la pista de baile, se romperá el tobillo durante su luna de miel. Al pisar mal corriendo en la playa, mientras escapa de una ola inmensa en las costas de Guerrero, que cualquiera hubiera podido confundir con un tsunami. Como el pie enyesado no le permitirá caminar mucho a la novia, el nuevo esposo, en una de sus caminatas solitarias, conocerá a una mujer que lo llevará eventualmente al divorcio. Y luego me lo pasas. A ver, me tengo que quitar los lentes porque estos son de lejos. Ok. Sin embargo, falta lo peor. Mientras todos se divierten en la fiesta, Rodolfo y Martita, primos lejanos, muy borrachos ya, conciben un hijo en el estacionamiento dentro del coche de un tío. El hijo, nacido de este encuentro, será un genio. Y Estados Unidos, que ya se habrá apropiado de todo el territorio nacional para entonces, se lo llevará a trabajar al Pentágono, donde gracias a su talento, inventará el arma más letal del universo que llevará a la humanidad a su extinción. Pero estamos en el presente. Dejemos que sigan bailando, emborrachándose, creando nuevas amistades y parejas. Todos están felices, no hay que molestarlos. A fin de cuentas, a nadie le gusta que el futuro le eche a perder una combia. Imaginación y maldad, tiénese. Eso sí que sí. Yo soy igual que tú, ¿eh? Si le digo un día que te voy a enseñar mis cuentos, es bastante más... Es muy raro porque yo, con lo que te conté, tenía esta columna en el Excelsior, que duré 10 años escribiendo ahí. Y entonces yo decía, la columna habla de mí, de no ficción, es de no ficción, todo lo que yo estoy viviendo, crónica y todo esto. Entonces, yo sentía que ahí es donde yo me estaba mostrando, ¿no? Porque había gente que llegaba y me decía, ¡ay, leí que te gusta este autor! ¡Ay, leí que tal! O había gente que me decía cosas que yo decía, ¿y este por qué sabe? Y de repente dice, ¡ah, claro! Lo escribí en la columna, ¿no? Y entonces cuando yo lo que hice fue un blog y empecé a publicar cuentos, un cuento a la semana durante un año. Soy así, soy de repente... Obsesivo. Muy, muy obsesivo. Ya te vi. Lo malo, que a veces me obsesiono con cosas que no son muy buenas. ¿Que no tienen ningún sentido? No, no, que me hacen mal o tal, ¿no? Mi mamá siempre me decía, ¡ay, obsesiónate con lo bueno, no con lo malo! Y tú vas y te obsesionas con todo. Me obsesiono con todo. Oye, nos tenemos que despedir. No, espérame. Y entonces, lo que me di cuenta cuando salió este libro, que al final este libro mostraba más lo que soy yo, lo que tengo dentro. La ficción es una cosa increíble. Ay, sí, porque uno puede ser tan... Sacas todo. Hijo de su mamá como quiera. Y nunca sabes qué es lo que sale. Totalmente. Nadie te puede reprimir. Exacto. Entonces, amo la ficción. Yo también, chocadas. Ya con eso. Bueno, pues con esta despedida, nos vamos. Estuvo muy divertido. Escriban, chavos. Escriban las peores cosas que se les ocurran, que al final es ficción. Es ficción. Y en la ficción, todo se vale. Todo se vale. Nos vemos en el siguiente programa. Fue un placer tenerte. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Y fue un placer estar con todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente Léenelo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.